Desde el puente lo veo mejor Cada día tu sol sale a mí Las estrellas nos miran, ellas como vos Saben que quiero decir Un jardín de penas y amor Transitamos y yo muero por vos Un espacio sin tiempo y no te toco Pero sos parte de mí Cerca de mí, cerca de mí Haces que despierte algo nuevo en ti Cerca de mí, cerca de mí Haces que despierte algo nuevo en ti Cuando el viento helado te hace volver Cuando hay días que solo ves llover Me acompaña tu suerte Y aquí desde el puente Mi sangre te invita a seguir Cerca de mí, cerca de mí Haces que despierte algo nuevo en ti Cerca de mí, cerca de mí Haces que despierte algo nuevo en ti Los colores que un día inventó Cerca de mí, cerca de mí La manera en que los pinto Cerca de mí, cerca de mí Cerca de mí Haces que despierte algo nuevo en ti Haces que despierte algo nuevo en ti Cerca de mí, cerca de mí Cerca de mí, cerca de mí Haces que despierte algo nuevo en ti Haces que despierte algo nuevo en ti Cerca de mí, cerca de mí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video